El Ayuntamiento ha publicado un bando en el que se recuerdan las normas que regulan la organización de festejos, cotillones y espectáculos públicos durante el periodo navideño. Según la Ley 13-1999, son las propias entidades locales las que deben autorizar la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas no sujetas a autorización autonómica, cuando no se disponga de licencia de apertura adecuada a dichos eventos o se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o zonas de dominio público. Dentro de estos eventos habría que incluir los cotillones de fin de año, fiestas en general y cualquier otro tipo de espectáculo que se celebre en establecimientos públicos cuya licencia municipal de apertura o declaración responsable de actividad no ampare expresamente la celebración de este tipo de actividades. Para fijar las condiciones generales, el bando se ampara en el Decreto 195-2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales y técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para las personas y los requisitos para ajustarse a las disposiciones establecidas sobre condiciones de protección contra incendios. En cuanto a los servicios de vigilancia en establecimientos públicos y los supuestos espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 10-2003. Por último, el bando recuerda la exigencia de contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos fijados por la ley para este tipo de actividades. El bando solicita el cumplimiento de estas normas con el objetivo primero de garantizar la seguridad de los asistentes y posteriormente de evitar posibles sanciones por el incumplimiento de estas medidas. Junto al bando municipal, la Alcaldía ha dictado un decreto en el que se recurran los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos con carácter excepcional. En este sentido, los responsables municipales establecen que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero los horarios de apertura se amplían en establecimientos de hostelería, restauración, pubs y bares con música con carácter temporal.